Hola que tal, muy buenas noches a todos en El Salvador, sean bienvenidos a este su programa favorito El Minuto Más Largo y Blanco de la Televisión Salvadoreña Hoy nos encontramos desde la oficina de los Alvos de la Alianza Aquí prácticamente en redacción, donde se cuentan todos los detalles También a través de la página web para todos ustedes en alianzafc.com.es Por supuesto que tenemos muchas cosas en este Minuto Alvo Hoy lo vamos a estar comentando de a poco con todos ustedes Y claro, también comentando el partido y todos los detalles de lo que sucedió Pero sin más que agregar, solo vamos a darle un poco de preámbulo a todas las situaciones Primero, vamos a tener lo que sucedió el pasado viernes con la presentación de la indumentaria La Alianza Fútbol Club, temporada 2024-2025 Ya está todo listo, ya incluso inició la venta a través de Alianza Store Así que usted también ya puede acercarse a las oficinas a comprar su respectiva camiseta Además, por supuesto que vamos a hablar de lo que sucedió en el partido del pasado sábado Donde los Alvos de la Alianza pues terminaron perdiendo en casa Dos goles por uno ante el Isidro Metapan Reacciones y todo lo que sucedió en el partido lo vamos a estar revisando aquí A través de Minuto Alvo Y por supuesto, todos los detalles y todo lo que nos dejó también el jugador del partido Y por supuesto lo que viene, claro, con la próxima jornada para los Alvos de la Alianza Esto y mucho más, ahora en Minuto Alvo, comenzamos El pasado viernes se vivió una noche espectacular en un hotel capitalino Donde los Alvos de la Alianza tuvieron a bien presentar la indumentaria 2024-2025 Eso por supuesto frente a los principales patrocinadores Y también con invitados especiales que pues engalanaron esta fiesta de los Alvos de la Alianza Es un ambiente espectacular, se vivió en vivo también a través de YouTube Mucha gente se conectó, tuvimos un impacto espectacular en redes sociales Incluso se ha conseguido también una comunidad bastante grande de aficionados Que ya se hicieron de la Alianza con esta camiseta que por cierto estoy portando Pero bueno, creo que por ahí es el tema, ¿no? Era tratar de retomar ese ascenso en YouTube Y creo que lo consiguió también esta transmisión del evento importante El evento de la temporada, creo que lo esperaron mucho tiempo Y al final pues se pudo dar de buena manera Alianza Fútbol Club presentó la indumentaria el pasado viernes Y todos los detalles, por supuesto, a conocerlos a continuación Gracias a César Durán Continuamos con el lanzamiento de la indumentaria del equipo Alvo Hoy me encuentro con una amiga de la casa Nos encontramos con Marisela Arevalo Jefe de marca de Artribión ¿Qué tal Marisela, cómo está? No, gracias, súper contenta de poder estar aquí con ustedes Nosotros muy felices también Quiero preguntarle y comenzar esta entrevista ¿Cómo se siente Artribión de ser parte de la familia del equipo Alvo? No, pues como marca nos sentimos sumamente contentos de poder estar acá De poder compartir con toda la afición aliancista Algo que para mí me parece muy importante es saber cómo nacen estas colaboraciones Que para el equipo Alvo también son muy importantes Pues la verdad, esas colaboraciones nacen con Artribión Es una marca para este parque O sea, el equipo Alianza para nosotros significa mucho Porque es el consumidor donde queremos llegar Entonces el objetivo de Artribión es llegar a todos esos deportistas Que ejercen algún tipo, obviamente, de deporte Y qué más que el fútbol Y llegarle a esa afición tan importante Y más la del equipo Alianza Son partidos de alto rendimiento donde hay mucho estrés Entonces creo que Artribión es la solución, sin duda Artribión es la solución tanto para los aficionados como para los jugadores Excelente Y cómo se sienten ser parte literalmente de la indumentaria del equipo Alvo Que la marca Artribión esté ahí El equipo más importante del Salvador Y además el campeón en todas las categorías actualmente Así es, pues la verdad que como marca nos sentimos sumamente orgullosos De poder estar en la indumentaria Para nosotros y para la marca es sumamente importante Llegarle pues a ese consumidor A través de esta indumentaria tan importante Que está dentro del equipo Pues así como usted dice, el más importante del Salvador ¿Actualmente tienen algunas promociones o algo que tengan ustedes como marca? Como marca sí tenemos varias promociones Ustedes las pueden buscar en nuestras redes sociales Tanto en Facebook como en Instagram Ahí pueden ver toda la dinámica que traemos de la marca También estamos disponibles en cualquier cadena de farmacia favorita O puntos de vida autorizados Los pueden encontrar a nivel nacional Entonces no hay donde perderse con la marca Que siempre van a tener la solución de Artribión Para todos aquellos dolores musculares, tensionales Pues derivados del estrés, de algún deporte que pueda pasar Yo les diría a toda la afición aliancista Que estén muy pendientes de las redes sociales de Artribión Yo ya he visto que lanzan promociones Llevan a gente al estadio Andan haciendo cosas por ahí Así que les invitaría para que lo sigan Y estén muy pendientes de todo lo que está haciendo Artribión con Alianz Mucho verdad, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales Se viene la afición Artribión Traemos muchas dinámicas Traemos muchas horas cancha para ustedes Para ir finalizando ¿Algún mensaje para la afición aliancista y para el equipo Albo también? No, que felicidades Que sigan así La indumentaria pues está muy bonita Que puedan estar con nosotros y con el equipo Excelente Marisela Muchísimas gracias Gracias Artribión también por ser parte de este gran evento Nosotros seguimos con más de Minuto Albo No, gracias a ustedes, de verdad Gracias Continuamos con Minuto Albo En el lanzamiento de indumentaria de Alianza Fútbol Club Hoy nos encontramos con Juan Saavedra de Gana Play Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, aquí muy contentos de parte de la marca Gana Play Felices y ansiosos de que ya queríamos que se diera este lanzamiento Y claramente Gana Play aquí acompañándolos siempre Amigos de casa, Gana Play ¿Cómo se siente de ser parte ya de la familia del equipo Albo? Ya llevamos un tiempo muy bueno con ustedes Hemos estado en las buenas y en las malas Gana Play pues ha sido para nosotros muy importante el estar con ustedes Para posicionarnos como la plataforma número uno de pronósticos deportivos del Salvador Y muy contentos Creo que se vienen cosas muy buenas para el equipo Creo que ya era hora de darle algo diferente a la afición Que va a ser esta nueva indumentaria Entonces como patrocinadores vamos a estar y estaremos siempre con ustedes A mí me gusta saber también cómo es que nacen estas colaboraciones Como dijo Gana Play, vamos a estar con Alianza Fútbol Club Sé que es el equipo más importante del Salvador Pero como dijeron usted Gana Play, queremos estar con Alianza Claro, nosotros como plataforma de pronósticos deportivos Pues nos inclinamos primeramente por los deportes Queremos apoyar el fútbol a nivel nacional Y para nosotros era importante buscar a un equipo que destacara Que fuera importante a nivel del país Y pues estamos, estar ahí a la vanguardia Y para nosotros era clave ser patrocinadores de ustedes Entonces que trabajar a un banco es unadamente para posicionar la marca Y llevarla más allá Y pues que los aficionados y que el salvadoreño sienta la marca Gana Play Y claramente el estar con la Alianza, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor, sin duda Y en el deporte nacional y el que genera más pasiones que es el fútbol Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad Estamos muy contentos y vamos a seguir ahí También quisiera preguntarle El equipo es actualmente el campeón en todas las categorías de fútbol nacional ¿Cómo se siente también ver la marca Gana Play ahí en la camiseta de Alianza Fútbol Club? Para nosotros sin duda es un motivo de orgullo El estar claramente en el equipo que ha ganado todo Y sin duda alguna para nosotros es importante seguir estando ahí En ese momento que alcanzan los logros Va a haber momentos complejos, va a haber momentos muy positivos Este es un momento de los más inigualables de los últimos años Haber conseguido todos los títulos Y como marca, pues qué mejor que estar ahí y acompañarlos ¿Actualmente tienen alguna promoción o algo que estén ustedes en este momento Que tengan promocionando actualmente? Nosotros los invitamos a todos a que visiten nuestra plataforma Gana Play SB Y claramente van a encontrar grandes promociones Bonos de bienvenida Eso es clave para que jueguen en los deportes Se diviertan y lo hagan de manera responsable Excelente ¿Algún mensaje para toda la afición y el equipo? Básicamente que esperamos que Gana Play como marca Siga la vanguardia Que sigan ojalá yéndonos a muchas alegrías Y recuerden que con Gana Play, ganar es una pasión Ganar es una pasión Y nosotros seguimos con el Minuto Albo En el lanzamiento de la indumentaria de Alianza Fútbol Club Señores, yo soy Alianza desde la cuna Y vamos a salir campeones, no tengo duda Porque este es un sentimiento Que se lleva en el corazón Yo daría toda mi vida por ser campeón El fútbol mi pasión Alianza mi adicción Tu historia, tu gloria Es mi motivación El reino y el llorado En las gradas Estaba en mi memoria Grandes jugadas ¿Cómo olvidar? En el 66 De ganar con 2 a 1 Alzados de pelea Campeones centroamericanos ¡Vaya qué nivel! Dale, dale, dale al gol Señores, yo soy Alianza desde la cuna Y vamos a salir campeones, no tengo duda Porque este es un sentimiento Que se lleva en el corazón Yo daría toda mi vida por ser campeón Continuamos en el lanzamiento de la indumentaria del equipo Albo Hoy me encuentro con María Eugenia, gerente de Mercadeo de Aban Bienvenido al lanzamiento de la indumentaria de Alianza Fútbol Club Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes Y le quiero preguntar y que comenzar ¿Cómo se siente de ser parte de la familia de Alianza Fútbol Club? Bueno, primero que todo súper orgulloso Gracias por la invitación Nos encanta formar parte de esta gran familia de Alianza Fútbol Club Ya llevamos varios años apoyándonos Y siempre temporada tras temporada Estamos más orgullosos de formar parte de esto La verdad que el equipo hace un gran trabajo Y para Aban es un gusto y un honor poder ser parte de toda esta trayectoria Que se siente alianza ¿Cómo nacen estas colaboraciones que para Alianza Fútbol Club son muy importantes? Bueno, nosotros desde Aban siempre buscamos apoyar el deporte Sobre todo porque sabemos que es una parte fundamental Para el desarrollo de los salvadoreños Y aparte que forma parte de la cultura El deporte, el entretenimiento y todo esto Entonces nosotros somos parte y nos encanta poder apoyar desde esta parte Y también apoyamos al equipo de mujeres Entonces es una colaboración muy buena que tenemos entre Aban y Alianza Y esperamos que siga por muchos años más Sin duda, Alianza Fútbol Club creó campeón actualmente Es campeón actualmente de todas las categorías Y Aban está en la camiseta Literalmente ahí lo pueden ver ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente ver la marca Aban también? El equipo más importante del país Sí, a nosotros nos encanta, la verdad Cuando vamos al estadio y vemos todas las camisas de la gente sentada Cuando el novito lo va abajo, nos encanta Tenemos afortunadamente una posición privilegiada Entre el sindicato y estamos súper emocionados Por ver qué es lo nuevo que se viene A ver cómo nos vemos Así que súper, súper felices Excelente ¿Cómo nos pueden seguir en redes sociales? ¿Cómo nos pueden encontrar? Bueno, nosotros nos pueden encontrar en Instagram y Facebook Como Banco Aban o Aban y un bajo de CV Para ir finalizando, algún mensaje para toda la afición aliancista Que está siempre pendiente de estos videos de Minuto Album Bueno, primero, gracias por la invitación nuevamente Y felicidades a todos por formar parte de esta gran familia Que actualmente somos campeones y esperamos seguir siendo ese camino Que así sea Nosotros seguimos con más de Minuto Album Señores, yo soy Alianza desde la cuna Y vamos a salir campeones, no tengo duda Porque este es un sentimiento Que se lleva en el corazón Lloraría toda mi vida por ser campeón Seguimos en el lanzamiento, en el evento de lanzamiento De la experimentaria del equipo Albo Y hoy nos encontramos con Daniel Iraeta Gerente de Operaciones de Voz Media Los encargados de este montaje Listo, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes Pues es un gusto poder estar acá Acompaniendo a la institución Y ser parte de esto Que pues es grande Y hay que darle ¿Cómo se ha sentido en este montaje? ¿Cómo está viendo el evento en este momento? Fíjate que para nosotros Cuando nos hicimos el acercamiento a la institución Pues era muy importante dejar una marca Es decir, es el equipo más grande del país Es el equipo que ganó todo lo que tenía que ganar la temporada pasada Entonces empezamos esto con pie derecho Y hagamos un lanzamiento que sea magnífico Que sea acorde a lo que es la institución Totalmente Y así ha sido hasta el momento Un gran lanzamiento, un gran montaje De verdad, muchísimas felicidades también Por el gran trabajo que hacen como Voz Media ¿Cómo lo pueden encontrar ustedes en redes sociales? ¿O cómo lo pueden...? Listo, nos pueden buscar en Instagram como Voz Media Nosotros hacemos producciones de eventos Ampliamos pantallas LED Sistema de audio, iluminación Y todo lo que tenga que ver relacionado Eventos deportivos, corporativos, institucionales Pues cada quien, cada cliente a sus medidas Y por eso que cuando nos pusieron el reto Queremos lanzar algo muy especial para el público Es decir, démoslo Estamos hablando de quien ganó todo La temporada pasada y a ser temprana Pues creemos que se viene algo muy bonito para la afición Hay que jugar Hay que vestirse con los jugadores del equipo Y a ganar Sin duda a ganar ¿Algún mensaje para toda la afición? Para él y a los jugadores, el equipo también? Listo, no Lo que siempre pasa a todas las tempradas Lo que se pide siempre Pues dejar todo en la cancha Entendemos que esto es fútbol Muchas cosas A veces en el momento no vamos Pero Sudar siempre Sudar siempre en la caneseta Y la afición va a estar Nosotros como patrocinadores De hecho para nosotros Eso es como el inicio Y el que decir Démoslo, hagamos esto desde el inicio muy bien Y esto es fútbol Como se dice Pero también entendemos Que mientras se dé todo Mientras en la cancha Esté el corazón Y los resultados van a llegar Con el tiempo y hoy Voz Media De verdad Muchísimas gracias Gran montaje Le hacemos una invitación Para que puedan acercarse A las redes sociales de Voz Media Y puedan ubicarlos Y ver que montaje O que pueden encontrar también Y para como los pueden contactar Y contratar Mejor dicho Listo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nosotros seguimos con más De Minuto Alba Señores yo soy Alianza desde la cuna Y vamos a salir campeones No tengo duda Porque este es un sentimiento Que se lleva en el corazón Yo daría toda mi vida Por ser campeón Sin duda una noche espectacular Allá en ese hotel capitalino Precisamente en la presentación Otra vez 5, 4, 3, 2 Una noche espectacular Allá en Ciudad Capital Por supuesto Donde los albos de la Alianza Presentaron la indumentaria 2024-2025 Realmente mucha gente Que llegó pues Con la ilusión De poder ver las camisetas Esperando también Incluso ganarse alguna camiseta Porque hubo rifas Al final de la misma Así que no Realmente Muchas cosas positivas Que aplaudir Que decir Y creo que Todo lo que se viene Todo lo que Lo que sabemos Y lo que Lo que está construido Es esto Lo que tenemos es esto Y que bonito Que lo sigue viviendo bien La gente Y que le sigue gustando Todavía El abrazo grande Para la gente de Alianza Media Por supuesto Por este gran trabajo Y también También para César Durán Que nos estuvo acompañando Con las entrevistas También para la gente Tanto de Al Trivión Gana Play Mucha gente Que estuvo ahí De todas las marcas Involucradas Que realmente vivieron Este evento Espectacular Bueno Pasamos precisamente Ya que hablamos De marcas involucradas Pasamos a una Que es la responsable De estos diseños La responsable De estas indumentarias Y hablamos precisamente De Umbro Porque Pues gracias A Analiza Fisioterapia Vamos a pasar un poco A conocer Todas las indumentarias Que ha generado Umbro A lo largo de la historia Con Alianza Fútbol Club Adelante La marca Umbro Llega a los Alvos De la Alianza En 2018 Donde generó La primera indumentaria Para todas las categorías Teforada 2018-2019 Un blanco Celeste Y negro Con celeste Fueron Los tonos Que utilizó En esa oportunidad Luego pasamos A la 19 Por supuesto La 19-20 Que también Llevaba La blanca Tradicional Con el cuello Café Lo recordarán Algunos Y también Pues la azul Con celeste Como segunda Y la verde Con un verde Más claro Como tercera Indumentaria Esta la 19-20 La 20-21 La recordarán Todos La época De la pandemia Si Ahí estaba La del cuello Es un cuello Bastante bonito Lo recordaremos Porque queda campeona Esta camiseta También La celeste Que no nos fue Tan bien En cuanto a suerte Y ahí está La camiseta negra Con versión gris Y rosado Que era En la 20-21 Luego la 21-22 Por ahí también Está Flaco Mancilla Vean ustedes Y otros jugadores Que ya no están En el equipo Pero ahí estaba Esta indumentaria Bastante bonita Una de las más Vistas Por todos los aficionados La 22-23 La recordarán todos Inspirada en el himno De los albos de la alianza Ahí está Con ese cuello Bonito En celeste Que también era espectacular Y por ahí también La 21-22 Esta la recordaremos todos Con el cuello En negro y celeste Con los patrocinadores En monocromático Realmente una obra De arte También la que generó Y por supuesto La que ya vimos todos La 23-24 Son 8 camisetas Las que Umbro Ha hecho Para Alianza Fútbol Club El dato De hoy Gracias Analiza Fisioterapia Interesante El dato también Con respecto a Umbro Y las camisetas La indumentaria Que ha fabricado Para Alianza Fútbol Club De inmediato Vamos a una pausa comercial La primera del programa Ya volvemos Con más De Minuto Albo Estamos de regreso Gracias por continuar Con el Minuto Más largo y blanco De la televisión salvadoreña Hoy nos metemos de lleno En lo que sucede En lo deportivo También En lo que está viviendo Alianza Fútbol Club A través de lo deportivo Y es que son muchas cosas Que han venido De alguna forma Fortalecer El momento Por el que pasa Alianza Fútbol Club Si bien es cierto Tal vez en lo deportivo No se dan los resultados Tal vez También Incluso Se vivieron algunos momentos De tensión En el partido Del pasado sábado Pero creo que Todo esto debe ir mejorando Vamos a continuación Si les parece Sin más que agregarle a esto A conocer el resumen Del partido Gracias Ganar nos hace vibrar el corazón Porque estamos unidos En un mismo latido Cuando sale nuestra camiseta A la cancha Es momento de creer En cada jugada Cada grito Y cada anotación Te hace vivir Más cerca de la victoria Juega con Ganaplay La mejor plataforma De apuestas deportivas Del país Regístrate Recarga en los puntos autorizados Apuéstale a tus equipos favoritos Y conviértete En el próximo ganador Alcánzalo más alto Con Ganaplay Ganar Es una pasión Arbitraje Del internacional Iván Arcides Barton Que tuvo también Ahí algunos detallitos Algunas cosas Que dejaron Pues a la luz De hecho Quiero comentarles Que por poco No se juega el partido Primero Porque el equipo visitante Pues En el uniforme Visitante Es blanco Y el local Vean ustedes El frente Es totalmente blanco También Así que Pues había confusión En los ojos De Iván Barton Y por poco No se jugaba el partido Pero al final El árbitro dijo Si se juega Se juega Y pues En la cancha Del Cuscatlán Alianza salía Con un equipo Pues Que venía siendo la base ¿No? Algunas modificaciones Christopher Guardado Por ejemplo En la contención Como En la posición De Narciso Orellana Obviamente Con los dos únicos Centrales disponibles Recordemos que Cheves sale lesionado De maratón También estaba lesionado Mario Jacobo Bueno Los únicos dos centrales Disponibles Hablamos precisamente De Iván Mancía Y por supuesto De lo que genera También Con tanto trabajo El caso de Henry Javier Romero Ventura Por ahí Angelo También estaba En la titular Con Ezequiel Rivas También por la derecha Y en el frente de ataque El goleador Emerson Saúl Mauricio Alianza iniciaba Con mucha vocación Ofensiva Intentaba llegar Hacia adelante Y generar espacios También para poder Darle al equipo De Metapan Pues muchos problemas No logra continuar Ahí En una de esas El defensor Luca Orozco Del cuadro De Isidro Metapan Y termina por Pues Causar baja En el conjunto Calero Muchas cosas Que creo que En este equipo Hay que ir mejorando Con respecto al tiempo Con respecto a los plazos Que sobran Y que faltan también Para ese momento Alguna situación Ahí estaba El momento preciso De la lesión De Lucas Orozco Y al final El jugador De Metapan Abandona El terreno De juego Para darle ingreso A Edwin Mauricio Cuellar También En el conjunto De Isidro Metapan Muchas cosas Que mencionar Por ahí Lo de Ezequiel Rivas Que creo que También era Causaba novedad Que tuvo algunas opciones Y que no pudo aprovecharlas Por ahí Lo de Metapan Tomaba fuerza Era un equipo Que iba bastante Hacia adelante Y encontraba También algunos espacios Bastante importantes Esa por ejemplo La pelota Por poco Y sorprendía A Mario González A la altura Del primer poste Y terminaba Perdiendo la oportunidad Del conjunto Calero Por ahí También Una acción Más De Cheque Rivas Vean ustedes El trazo Por la derecha Esta para Ángelo Que termina siendo importante Vean Arranca Ángelo Toma la diagonal Busca el disparo Y al final Termina golpeando El balón En Ezequiel Rivas Y eso Pues termina Quitando el peligro Para el conjunto De Isidro Metapan Una lástima Una lástima Y pues sí Claro Estaba totalmente adelantado Ezequiel Rivas El 26 Del conjunto Blanco Alianza No se pudo quitar Cheque Y bueno Esa pelota Terminó en las manos Del guardameta Oscar Pleites El trabajo Del Zarco Rodríguez También parte Importante En el esquema De los salvos De la alianza Por ahí Emerson Hernández Que se animaba No comprendía La idea Emerson Mauricio Pero vaya Que estaba teniendo También Esa intención De buscar Hacia adelante Pues La habilitación Para el número 30 De los salvos De la alianza Que seguía intentando Marcar goles Ya llevaba 5 A esas alturas Del torneo Por ahí Lo de Chicle Aguilar Lo más Irreverente Que pudo tener Metapan En el partido Por ahí Esto también Iba a ser importante Llegaba Cabra Portillo El balón Al final Termina Escapándose Como puede Increíblemente Emerson Saúl Mauricio No puede Conectar De buena manera Con esa pelota El trazo De Marvin Es perfecto Llega Hacia el sector De la izquierda Con Cabra Que busca De primera Intentaba Arreglarle La dirección Emerson Saúl Mauricio Pero termina Botando esa pelota Con el muslo Por un costado Las cosas Seguían Cero por cero Y Metapan Que también Con Elvin Alvarado Por el otro sector Generaba muchos problemas Para la zona baja Del conjunto capitalino Esta estuvo muy cerca Generó muchísimos problemas Y por poco Y significaba El primero Para el conjunto visitante Pero estuvo Pues atenta A la defensa Para regresar rápido Y para sacar En cuanto a Cualquier problema Existiera También sacar Pues a los jugadores Por supuesto Y sacar todo el peligro Del área Creo que eso era lo importante El centro Era muy bueno De Elvin Alvarado Excelente Creo lo de Emerson Hernández Que la saca Con pierna derecha Cuando Che Que intentaba mandar Más bien Cuando era el que pegaba Juan Carlos Argueta Y por poco Estaba el primero Para la visita Estuvo cerca Esa alianza Después logró tener Un poco más La pelota Ya los incentivos Para el equipo rival Eran mejores Y el espacio También era mayor Porque ya estaba El desgaste También De los dos equipos Vean Esta gran jugada Por el sector De la izquierda Termina regresando Hacia la derecha Con Angelo Rodríguez Va a jugar Va a jugar Este equipo Con Emerson Saúl Mauricio Como su principal Punta de lanza Así marcaba El empate Gran jugada De Che Gran asistencia De Angelo Y gran definición De Emerson Saúl Mauricio El 30 Del conjunto Capitalino Ahí estaba el cobro Creo que bastante bien Lo de Emerson Saúl Mauricio La definición Espectacular Con pierna izquierda Y mandaba el balón Al fondo de la red Algunas modificaciones Metapan creo Parte de la estrategia Era guardar Algunas piezas Que iban a ser También importantes Para la etapa Final del partido Lo de Che Que siguió Desde ahí Buscando Algunas Opciones ofensivas Con disparos De larga distancia Pero realmente Muy poco De ahí para allá Lo de Alianza Fútbol Club Luego toma fuerza El Isidro Metapan Y empieza a sufrir Alianza también De algunos problemas Con respecto A el aspecto Con el apartado Ofensivo Esta que tiene Mitchell Por ejemplo Se le escapa Y en lo último Termina sacando La pelota El central Del conjunto Calero Estuvo muy Pero muy cerca El ingreso También de Jimmy Najarro En la contención Refrescando Ese espacio Donde estaba El mismo Christopher Guardado Y por ahí También algunos jugadores Ya habían ingresado En Metapan El caso de Diego Gregory Díaz Que creo Cambió este partido Para los caleros Anthony había ingresado También por los Alianza Aquí buscó Con pierna Derecha Un disparo Pegadito A la base Del poste Derecho Pero al final Se termina Escapando En las manos Del guardameta Oscar Pleites Metapan Empezaba A Juan Carlos Y bueno Y bueno Iván Barton Dice penal En una jugada Bastante Accidentada Y bueno Termina Cobrando una mano Ahí está El cabezazo De Isaac Esquivel Y luego viene Lo de Claro El primero Lo de Cristian Aguilar En esa toma Tal vez no se puede Apreciar bien Pero hay otra toma Ahí está Lo de Cristian Aguilar Y luego Viene ese momento Yo veo Que es un movimiento Natural Viene Con la mano Pegada Al cuerpo Y al final Esa pelota Termina Golpeando En el brazo Y el árbitro Marca penal Mario González Ataja De forma Espectacular Esperando Hasta el momento Del cobro Pero Iván Barton Por medio De su asistente David Jonathan Morán Deciden Repetir El cobro ¿Cómo se iba A adelantar Mario? Es una pregunta Importante Porque bueno Mario no tiene Ni tiempo Siquiera Para moverse Espera Y al momento Del cobro Solo termina Agarrando la pelota Abajo Es decir No hay un movimiento Y creo que también El árbitro Pues termina Actuando también De esa forma Ahí estaba Un paso Hacia adelante Lo de Mario David Jonathan Morán Dice Que hay que repetirlo Eso pues Hasta que la pelota Ya termina De toda incidencia En el área Luego llega Miguel Ochoa Lemus Y Mario González Termina reatajándole De nuevo el penal En una gran actuación Del guardameta Dorsal 25 De los salvos De la alianza Que celebra como gol Realmente esa acción Dos veces Dice Claro que dos veces Y si querían Toda la noche Pateaba Metapang Y toda la noche Atajaba Mario González En una gran actuación Del guardameta De los salvos De la alianza Ahí está Lo buscó Hacia el sector derecho Mario Vuela hacia la derecha Y lo termina Atajando pegadito Al poste Para mantener El uno por uno En la cancha Del Cuscatlán Aquí se celebró mucho Por ahí entró también Leo Menjibar Sale Angelo Y ahí es donde también Pierde un poco De ofensivo De la alianza Algunas opciones Ingresó también Sebastián Julio Muñoz Esta por ejemplo No quiso pitarla Vamos a revisarla también Pero de ahí sale la jugada Gregory Díaz Dejan el camino A Jimmy Najarro Luego viene Y lo encara Anthony No lo detienen Ni Anthony ni Jimmy Termina siendo Una asistencia espectacular Otra vez Para la llegada De Mario González Pero Pues ahí hay un problema Se termina equivocando No sé qué es lo que sucede Al final del guardameta Ante la presión Que generaba también Isaac Esquivel Estaba totalmente habilitado Nuevamente Le gana la posición A Ale Enríquez Y ahí está Desde el suelo Termina definiendo Isaac Esquivel Ahí termina golpeando La pelota le queda En el suelo Y pues con mucha fortuna Termina marcando El gol De la victoria El conjunto calero Isidro Metapán Dos goles por uno En un error De la defensa Primero por habilitar Y también del medio campo Que creo que le dio Mucho espacio Para la llegada De Diego Gregory Díaz Ya sabía la capacidad Que tiene ese jugador Y terminó haciendo Pedazos A la zona media Del conjunto blanco Alianza Solo él Diego Gregory Díaz Bueno Y por ahí un poco De las situaciones Un poco de las cosas Y creo que todo por ahí Iba pasando Esta acción Por ejemplo Tenía que haber sido falta Era la segunda María De Miguel Ochoa Lemus Y por ende La tarjeta roja Ya el partido Estaba prácticamente Agonizando Y ahí pues no Había espacio Ni tiempo Para más Alianza Lo siguió intentando Siguió buscando Oportunidades En ofensiva Pero El partido Seguía muy trabado Para el conjunto blanco Aquí no fue tan exigente Con el tiempo El profesor Barton Ochoa Lemus Se tarda tres minutos En abandonar la cancha Metapan Después se termina tirando Dos, cuatro ocasiones Y bueno Alianza simple y sencillamente No estuvo fino Lo intentó por todos los aspectos Y Alianza no estuvo fino Ahí está otra situación Tirándose Juan Carlos Argueta En esa situación Que parecía Que había golpeado También En las partes nobles Y por ahí Lo de Héctor Omar Mejía Que claro Ellos lo ven como Una victoria importante Como un tema Bastante importante La pelota La termina pegando En la rodilla Y bueno Al final Termina saliendo Y luego regresa corriendo Juan Carlos Argueta En una auténtica Pampomima Una obra de teatro Lo que pueda usted ver Ahí hasta patojeando Juan Carlos Argueta Una cosa espectacular Bueno Y Metapan llegó Y hace a su negocio Claro Luego Alianza tuvo poco Que hacer Pocas opciones Esta tal vez Fue una de las más claras Pero realmente Ya no había espacio Ni tiempo para más Creo que incluso Alianza buscó Con pelotazos largos Esta que creo que estuvo También muy cerca De conectar Emerson, Mauricio Y Sebastián, Julio Pero al final Esa pelota se terminó Escapando Ante el rechazo De la defensa Del Isidro Metapan Y luego El profesor Iván Barton Pues Ya lo conocemos Todavía dio una más La última Dijo Bueno Y ahí estaba esa jugada Terminó sacándola Al tiro de esquina Habían acciones Todavía Alianza lo intentó Hacia adelante Buscar el empate Buscar el empate Como se diera al lugar Pero al final Terminó sacando Todo el conjunto Calero Poco o nada Victoria Victoria de Metapan Dos goles por uno Sobre los salvos De la alianza Ganar Ganar nos hace vibrar El corazón Porque estamos unidos En un mismo latido Cuando sale nuestra camiseta A la cancha Es momento de creer En cada jugada Cada grito Y cada anotación Te hace vivir Más cerca de la victoria Juega con GanaPlay La mejor plataforma De apuestas deportivas Del país Regístrate Recarga en los puntos Autorizados Apuéstale a tus equipos Favoritos Y conviértete En el próximo ganador Alcanza lo más alto Con GanaPlay Ganar Es una pasión Y así las cosas Al final de cuentas Se sabe Y se conoce Un poco la situación De lo que está pasando Tal vez anímicamente No estamos pasando Por el mejor momento Pero creo que es superable Creo que todo Conforme Estar unidos Creo que podemos Superar Todas las vicisitudes Que tenga Alianza Fútbol Club Creo que por ahí Este partido Tal vez lo empiezo Empezamos perdiendo Desde afuera De la cancha Pero si es importante Conseguir Esa unión Esa unidad Para conseguir También los resultados Deportivos en cancha Y lo importante Apretar Apoyar Empujar al equipo Por los resultados Y por los objetivos Creo que eso Debe ser lo que Debe ir encaminado También como el aficionado El aficionado Es lo que piensa Eso es lo que quiere Y eso es lo que desea Ojalá que así sea Y que podamos tener Cuanto antes Ya esa recuperación Del equipo Y que lo veamos En plenitud A todos Que lo veamos Como saben jugar La capacidad Que tienen Creo que al momento Que veamos eso Vamos a demostrar Muchas cosas También como Alianza Fútbol Club Bueno Ese era el resumen Del partido Pero ahora Sin más que agregar Porque vamos de inmediato A conocer El jugador del partido Gracias a Mr. Donut Si lo tuyo es disfrutar Por la mañana Tarde y noche Cuando el antojo Llega también Prueba la gran variedad De platillos Como hechos en casa Calientitos Deliciosos Y a tu gusto Desayunos Almuerzos Cenas Y más Mr. Donut Un gusto Asistencia de Angelo Y luego la enorme definición De Emerson Saúl Mauricio Con pierna izquierda Globeadita Pegadito al travesaño Para marcar El primer gol Del partido El 1 por 0 Para los salvos De la alianza El jugador del partido Gracias a Mr. Donut Emerson Saúl Mauricio Si lo tuyo es disfrutar Por la mañana Tarde y noche Cuando el antojo Llega también Prueba la gran variedad De platillos Como hechos en casa Calientitos Deliciosos Y a tu gusto Desayunos Almuerzos Cenas Y más Mr. Donut El jugador del partido Emerson Saúl Mauricio Con su sexto gol En el torneo Realmente un momento De forma espectacular Creo que él Da el paso adelante Sobre todo a los demás Con respecto al funcionamiento Y al rendimiento En este torneo Un gran momento Para Emerson Saúl Mauricio Que sigue Que sigue demostrando Tener la capacidad De ser el delantero Centro titular Del conjunto Blanco Alianza El jugador del partido Gracias por supuesto A Mr. Donut Y bueno Hubo también Buenos momentos En el partido Hubo momentos Espectaculares Que también En algún momento Nos sacaron de control Con el árbitro Iván Barton También en algunas actuaciones Al momento del penal Un adelantamiento Del guardameta Es lo que se le termina Acusando Y repiten el penal Y Mario González Lo termina tapando En un momento Del partido Creo que espectacular Y que no pudimos Aprovechar el impulso Anímico Que nos había generado Esa situación Veamos a continuación La jugada Claro Del partido La gloria De los más grandes Comienza Con un pase Con el pase Que nos acerca El sueño Con el sueño Que supera Límites Y tiempo Tiempo Que empieza aquí Y ahora Porque no hay que esperar A ser grande Para ser grande Vuelve La Superliga Claro Internacional 2024 En categorías Masculina y femenina El torneo Más grande De Centroamérica Desde Guatemala Hasta Costa Rica Muy pronto Claro que sí La jugada Claro del partido Bueno La doble atajada De Mario González Que dejó también Algunos momentos altos Que tuvo el partido Los Alvos de la Alianza Creo que ese fue El mejor momento La gente Lo disfrutó mucho Una lástima Que pues no terminara Por darse El resultado deportivo Pero Ahí está La primera Bueno la infracción Que termina Sancionando Iván Barton Me parece De forma rigorista Pero termina Haciéndolo Era Jimmy Najarro Donde se terminó Pues viendo la infracción Y luego El primer disparo Lo hacía Juan Carlos Sargueta Sí en efecto En la repetición Se puede ver Un pequeño Adelantamiento De Mario González En el penal Pero Creo que también Es un tema Es decir Es una reacción Si bien es cierto La pelota Llega hacia el centro Él reacciona También hacia el centro Entonces por ahí Creo bastante Pues también rigorista Pero bueno Ya conocemos También al profesor Iván Barton Y no es algo nuevo En esta situación Por ahí Parecía adelantado Mario González Y poco Poco digamos Pero pues bueno Terminaban repitiendo Esa sanción Y luego En el disparo De Miguel Ochoa Lemus Terminó sacando La pelota Muy bien Por el poste derecho A la banda El guardameta Mario González En una gran atajada Voló El meta De los salvos De la alianza Y sacó Dos veces Claro Hacía la mímica También Mario Dos veces Y las veces Que sean Mario Toda la noche Tiraba metapán Toda la noche Atajaba Mario González En la jugada Claro Del partido La gloria De los más grandes Comienza Con un pase Con el pase Que nos acerca El sueño Con el sueño Que supera Límites Y tiempo Tiempo Que empieza aquí Y ahora Porque no hay que esperar A ser grande Para ser grande Vuelve La Superliga Claro Internacional 2024 En categorías masculinas Y femenina El torneo Más grande De Centroamérica Desde Guatemala Hasta Costa Rica Muy pronto Claro que sí Bueno y así La jugada Claro del partido Un momento Les decía Espectacular Mario atajando El primero Parecía que no se adelantaba Y luego termina Atajando el segundo En la repetición Del penal Que incluso Metapán Cambia a pateador Y termina atajándoselo A Miguel Ochoa Lemus Al final Una gran actuación En esa doble atajada De Mario González En la portería De los salvos De la alianza Eso En la jugada Claro Del partido Revisamos un poco Cómo queda A estas alturas La tabla de posiciones De la liga mayor De fútbol Cuando Pues ya Se han disputado Ocho jornadas Ocho jornadas Disputadas Prácticamente Bueno No todos los equipos Tienen los ocho partidos Solo Dragón Que es el último lugar Del torneo Tiene los ocho partidos Disputados Por ahí Metapán Va en el primer lugar Con 15 puntos Luego de la victoria Sobre los salvos De la alianza Todavía mantiene Invicto Digamos No ha perdido Hasta el momento En el torneo Al igual que El club deportivo Águila Que con un partido Menos Con seis puntos Más bien Con seis partidos Jugados Tiene 14 puntos Por ahí También lo de Cacahuatique Que llega al tercer lugar De la tabla De posiciones Con siete partidos Disputados Tiene 13 puntos A solo dos puntos Del Isidro Metapán Y por ahí Se mete también En el cuarto lugar El municipal limeño Seis partidos jugados Diez puntos Para los cucheros Luis Ángel Firpo Es quinto Con diez unidades Y por ahí También Y dos partidos menos Ojo Tres partidos menos Serían para Firpo En este caso Y por ahí Se mete El once Deportivo En el sexto lugar Con nueve puntos Séptimo Es Alianza Con ocho unidades Y por ahí Se mete Club Deportivo Fas Que es octavo Con siete Fuerte San Francisco Es noveno Con cuatro Tres puntos Tiene Platense En el décimo lugar Y con dos unidades En el fondo De la tabla El mitológico Dragón Que todavía No gana El torneo Al igual que Platense Y que siguen Allá Estancados En los últimos lugares De la tabla De posiciones Así un poco El panorama Todavía Claro Está agarrando calor El torneo Apertura 2024 Todavía los salvos Tendrán que ir a pelear Un poco Por conseguir más puntos Y por tener Por supuesto Los puestos altos De la tabla De posiciones Y creo que Es uno de los objetivos Claros y fundamentales Alianza tendrá que salir A ganar partido Tras partido Todos los que se vengan Obviamente Para recuperar El campo perdido En la liga Mayor De fútbol Así las cosas En el panorama Por supuesto De la tabla De posiciones Vamos De inmediato A una breve Pausa comercial Y regresamos Con más Este es el minuto Más largo y blanco De la televisión Salvadoreña Minuto Albo Bueno y continuamos Con Minuto Albo Por supuesto Que hoy tenemos Muchas cosas importantes Porque hay detalles Que pues Estuvieron comentando Tal vez en redes sociales Pero hoy Vamos a tener La claridad de las cosas Y por supuesto Que vamos a saber Que es lo que viene Tanto para Alianza Obviamente El no deportivo Como también Lo que significa Para Alianza Fútbol Club El apoyo Y todo el aliento Que generan En las gradas Por supuesto Las barras organizadas De Alianza Fútbol Club Hoy me acompaña Gente de Ultra Blanca Gente de Barra Brava También para conocer Un poco lo que se viene En conjunto Y como vamos a estar Trabajando también De cara a esta apertura 2024 Memphis Rodríguez También Giovanni Rodríguez Por aquí para Conocer un poco Los detalles A ver Empezamos contigo Memphis Primero que nada Pues si bien es cierto No se han dado Los resultados Tal vez En lo deportivo Pues Como es que Desde las gradas También llega Esa tranquilidad Como para tomar Las cosas Tranquilo Dar un vaso De agua Un sorbo De agua Y poder Ir respirando Con tranquilidad Aquí al futuro Fíjate que Siempre Siempre Y no es que yo lo diga Sino que es Es el resultado Que te da Que te da la competencia En la competencia Puedes ganar Puedes empatar Puedes perder La que no quieres La que no quieres La que no quieres siempre Es perder Pero en esta oportunidad Pues Alguien dijo Tiene público Pero no tiene suerte ¿Verdad? Entonces creo que De los resultados favorables Nosotros más deseamos Que el equipo Siempre gane Ganen y ganen y ganen y ganen y ganen y ganen Pero a veces siempre Son circunstancias Como dicen Así es el fútbol ¿Verdad? Se ganas Perdes o empatas Pero El amor no se termina Las ganas no se quitan Creo que nosotros también Como barra Y vamos a estar siempre apoyando El aficionado También aliancista Pues Se encapricha El aficionado aliancista Sí es Pero Pero yo sé que El club y todos Podemos sacar esto adelante Esperemos que se nos dé ese resultado Y tenemos la respuesta De que Los muchachos van a sacar la cara Por nosotros Que va a ser El premio Pues una copa 19 ¿Cómo se prepara Barra Brava Para lo que viene En esta apertura Gio? Pues mira El trabajo de nosotros El amor siempre Pues Dar el amor De nosotros Como siempre digo A los muchachos Hay que superarnos A nosotros mismos Con lo que ya tenemos Y pues seguir adelante El amor no se va a acabar No vivimos de resultados Tampoco ¿Verdad? Pero ahí vamos a estar Vamos a trabajar Por cosas En prueba de alianza Si vienen cosas Bastante buenas Como barras Queremos hacer La diferencia Pero más que todo Queremos hacernos sentir Y ver Porque Un gran club También lo hace Una gran hinchada ¿Cómo se prepara Ultra Blanca Memphis? Contanos Pues El torneo El torneo local Está tiernito Hay que asegurarlo Hay que mejorar Muchos aspectos Hay que corregir Muchos aspectos Y estamos en esa buena lead De corregir muchas cosas Para salir avantes Y Hay un primer objetivo Y el primer objetivo Es salir campeones Y Entrar nuevamente En la competencia Para ver Tener los mejores títulos Y poder estar Nuevamente En una contienda Centroamericana A ver ¿Qué es lo que están preparando? Entiendo que están preparando Algo en conjunto Memphis ¿Qué se puede decir de eso A toda la afición? No, no te puedo decir nada No, no te puedo decir nada Si eso crees que Prepararlo de nada Que estamos preparando algo Eso es bello Para toda la afición Si se quieren dar cuenta Pues la invitación está Para que lleguen al estadio Para que sean parte de Igual como Barra Siempre son invitados A formar parte Para que tengan esta experiencia Y también sean parte De la historia De Alianza Así que Lleguen Y se van a dar cuenta Que las cosas que vienen Son grandes Y todo es por pro Y a favor del club Bueno Vamos a esperar Que es lo que viene Vamos a contar Con esa sorpresa Pero Lo importante de momento Es tenerlos acá juntos Por supuesto Y vamos a despedir Vamos a aprovechar Que están juntos acá Para despedir este programa Programa especial De Minuto Albo Gracias a todos Por haber estado con nosotros Nos escuchamos Este martes y jueves 2.32 de la tarde En Alianza Radio Y por supuesto Nos vemos lunes a lunes En Minuto Albo Gracias a los dos Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Vamos Alianza Vamos